Bueno gente, está pasando lo mismo que el año pasado y el anterior, y el anterior, y el anterior, ¿por qué siempre nos caen con los departamentos? No, no, volvemos a mi nomás. Llegamos a Mar del Plata y ese es el lugar que adquirió Galo y no, no hay respuesta. Otro año más, no, creo que nos cagaron. ¿Doblas acá? Tres cuadras y de vuelta doblamos. Ahí es, ese es el papá de este chico, el dueño de hoy. Listo, perfecto. Dale, muchas gracias. Chicos, no hay nadie hoy. ¿Le tocaron la puerta? Si, a mí me tocó la puerta toqué timbre, hablé con el señor de al lado. Está el papá de la chica en un galpón a como unas 4 o 5 cuadras que vayan. Estamos yendo al galpón del papá de la chica. Claro, pero me parece cualquiera ir a ese lugar. Estamos yendo al galpón, mira, eh. Compra en mousanera, dice. ¿Qué es este galpón del papá? No pintamos nada acá en el video. No, mira, yo con... Nooooo. Hola. Boludo, no va a salir de nadie. Eh, voy a esperar que te responda la mía, no sé. Porque la mía está de viaje, nunca me pasó el número de encargados, supuestamente. Ya no nos cagaron, amigo. Ah, mira, no nos cagaron. ¿Puede saber negatividad? ¿Qué? No hay negatividad, es realidad. Amigo no hay nadie. Soledad en el avión con un vuelo a Miami. Ah, yo ya mando a Soledad. Fue acá a venir a la puerta. Ay, qué soledad. La dueña del departamento. Se fue de viaje y dejó a un encargado. Claro, el encargado se fue a ser pajana, no sé dónde estar encargado. ¿Te podés poner la remera? Te jode mucho de la parte de las tetas también. Amigo, fuimos al galpón, pero vos no sabés lo horrible que eres. Tipo, no pienso bajar ahí. Está tipo lleno de hombres, tipo en cuero. Todo sucio. Tipo... Amigo, perdón, pero no hay chance. O vienen ustedes y caemos todos juntos al galpón, pero yo solo al galpón no puedo. No puedo. Siempre nos pasa lo mismo, no puede ser. Soledad, atendé. Soledad, por favor, sé real. Porque mi amigo va a llenar. No, no. Tranquila. Tranquila, princesa. Tranquila, chiquita. Me voy a sacar de esta. Estamos paradas de nuevo, sí. ¿Dónde dormís? Pero tenemos un sabor enorme. La vida con tomate mía, eh. No te vas a la loca. Bueno, estuvimos llamando a un par de hoteles. Pero bueno, es difícil encontrar para hoy, para cuatro personas. En una ubicación que nos venga bien a los boliches que queremos salir a bailar. Así que no sé quién nos espera. Por ahora esperar. A ver si... ¿Cómo se llamaba? A ver si a Sole nos responde. Fuerzas, hermana. ¿Dónde estamos? Hagamos un hotel. Nos están haciendo elegir entre dos habitaciones. Vamos a ver la primera opción. A ver con qué nos encontramos. Creo que yo. Hay el olor. Hay el olor. El olor a verga. Hay que poner la tarjeta. Tengo tirador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No la tienes de ducha? Sí, ahí. No bien, no puedo bañar acá. Se va a ir a entrar la habitación. Bueno, vamos a la otra. Vamos a la otra. Y la otra es en el primer piso. ¿Qué es eso? ¿Quieres decirnos a usted directamente? Ya fue. Podemos no caro, si no. De acuerdo. El olor que ahí yo en dos minutos... Ahora vamos al asiento 4 El olor que sale La ducha es la misma No, mira, la ducha es igual Mira la ducha donde está Claro, mira, mira ¿Qué efecto va a ser acá? Si hay un rica No sé, amiga Bueno, pará, acá tenemos luz natural igual Lo único que me mata es la ducha Porque lo demás tipo Me lo puedo fumar Es que se va a inundar, eso es mi problema Somos un desastre Se va a inundar toda la habitación ¿Qué hacemos? Porque si no la otra opción es, tipo, ya fue Pagar una piel Es que hay mucho olor a humedad Eso es lo que me mata Me va a agarrar la alergia Está matando a nadie ¿Qué es este? Mira, no está Me da miedo Yo no voy a parar de dormir acá Vaya, vayámonos No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí Ay, Dios Se escuchan ruidos Se escuchan tipo ¿Qué le voy a decir? Disculpa, estábamos ahí viéndolo Y nos llamó a nuestros amigos Que reservaban otro lado ya Y ya pagaron, así que te pido mil disculpas Cualquier cosa vamos a volver Muchas gracias, nos vemos Y bueno, qué sé, qué le va a hacer Chau Ya está, amiga, la voy a poner Vamos a un lugar lindo ¿Y saben lo que pasa? Yo tengo muchos problemas en la respiración Y ese lugar me iba a matar No, si no estamos para eso No, no, sí, amiga Vamos a un lugar mejor Ya tenemos laburo Ya podemos darnos un gusto Bueno, el chabón sabía que era feo, eh El chabón igual te remiró, ¿viste? ¿Qué? ¿Cómo me miró? Te miró así Ay, qué miedo, Ari No Tiene una cara de buenita igual Sí, tenía cara de buena Sí, tenía cara de buena Bueno, nos venimos a una TV Claro, vamos a ver la diferencia La mostrábamos otra vez Como la otra vez Y nos dijeron que capaz no nos gusta A ver ¿Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué No, no, sí, sí, sí La parte es más de más que lo que te hace Se va a hacer igual Esta es igual Esta es igual La parte es igual Bien, esta es igual No, no, sí, es igual No, no, sí, es igual Sí, es igual El re pelotudo de Galo Acá la persona pelotuda es Galo Primero Galo Y segundo Saleda El retarado de Galo tuvo todo este tiempo el número del puto encargado Que nos estaba esperando y no lo pasó Yo puedo contar Entonces no sabes, estábamos como una pelotuda Puedo contar, puedo contar Paso lo siguiente Poné tu audio Poné tu audio Hasta el momento No nos atendía nadie Eso ya sabe la gente Yo no jugaba con la gente Vinimos a un hotel Re lindo Caro Costó Arreglo que te quedaron a Pau Nos jugamos Porque dijimos bueno, ya está Estamos acá, listo Vamos a un hotel lindo Vinimos al hotel, qué sé yo Lourdes dejó el auto mal estacionado Entonces le digo Lu, anda a estacionar el auto Yo subo las cosas Tranqui, te espero en el hotel Ella reina Yo te espero cagando Borrada, ya has hecho un garco Llego Llego Me trae el chico El chico de Rigo Pau Qué sé yo Le conté toda la tragedia Yo exagerando todo Ay, porque estábamos en la calle No sabíamos qué hacer Necesito contención Vos querían te chamoyar Al chico de la balita Bueno, el chico me dice Me explica el aire Qué sé yo Cierra la puerta Me voy directamente al baño A cagar Cago, me llega un mensaje del encargado Corrita, te estoy esperando ¿Cuándo van a llegar? Que el chico ya estaba acá Qué sé yo Y ya está Ya estamos acá Mi audio enojada Amigo Mira, te cuento lo que pasó En este audio Era tomando screens Yo no tenía el número De ningún encargado A mí solo me pasaron El número de soledad No sé si a Galo Le pasaron el número Del encargado o no A mí solo me pasaron El número de soledad O sea, la única persona Que yo podía llamar Era ella La llamaba Le mandaba mensajes Y no le llegaban los mensajes Me parecía solamente un tilde Llegué Toqué la puerta Toqué el timbre Un montón de veces Hablé con el vecino Me dijo que no estaba en Mina No me gustaron a nadie No me gustaron a nadie No me gustaron a nadie Y no fui yo Habían hablando con el viejardo Yo cuando se metió el viejo ese Dije ¿Qué estamos haciendo? Disculpa ¿Vive alguien acá? ¿Conocés a alguien? Y el chavo me decía Un chico La peticita ¿Qué sé yo? Franco Y recién Me acaba de mandar Un mensaje el encargado Recién ahora A las 6 de la tarde Cuando yo fui A las 2 y media De la tarde No doy más declaración Bueno Pero la buena noticia ¿Cuál es? Ya le hablamos a Iña Ay, ojalá que Iña siga acá Ay, sí Le puse Iña Le puse Yo estoy a amar de él Encima me da risa Que el día en el encargado Porque es la serie La dice Sí, Franchela Franchela cayendo Franchela abriéndolo la puerta De la casa Ay, a mí era un poco más Bueno, ya está Vamos a pasar Ya pasa esta estupidez Ya pasa Se terminó lloradita Chicos, nos contaron Un día Del departamento Así que salió todo bien Es una broma pesada Fue una broma pesada Un obstáculo Que nos puso la vida Para que resolvamos ¿Cómo era que se llamaba? La soli nos puso un obstáculo Nos dijo Chicas, ahí les va un reto Y nos superamos Yo no estoy bañada Estoy limpia Nos re superamos Nos salió re bien Ay, salió re bien, amiga Ay, nos dolieron la plata Bueno, bien La mina aceptó Que fue un error de ella La mala comunicación Que tuvo con nosotras Y con Tato Y con Tato El encargado Así que nos devolvió Un día Del departamento Vamos a estar acá En este hotel Hasta mañana No sé Porque reservamos Por un día Por las dudas Hicimos bien Mariana Hicimos bien Y mañana Si nos vamos al depto Con los chicos Y ahí agarrate Adriana Agarrate mañana Ahí las ratas Te matan por los pies Aprovechá esta lujosidad No, qué osco Aprovechá Yo me robo toda Yo me robo la tele Yo me robo la tele El pla El pla